En este capítulo, gente, lo que quiero hacer es hacer un portal al Nether. Vamos a ir a una cuevita, agarrar obsidiana. Voy a bajar, gente, por acá. Estoy haciendo una escalera para abajo. A ver si encuentro un lago de lava acá por el fondo de las cuevas. Y le tiro agua y agarro obsidiana. Gente, acá voy a encontrar un lago de lava. Tiramos esto así y arrancamos de una a agarrar full obsidiana. Vamos a agarrar 10 obsidianas, así podemos hacer portal al Nether. Vale, chato, al final agarré 14 obsidiana. Ahora me voy a volver y vamos a hacer portal. Bueno, vamos a hacer portal. Lo voy a hacer por acá en la pared, por acá en la train hall. Ok, vamos a romper esto. Voy a poner dos acá, tres acá, tres acá y dos acá. Ok, ponemos esto así. Ok, me falta el mechero. Voy a buscar el mechero. No tenemos, gente. Tenemos portal al Nether. Vamos, vamos a buscar una fortaleza. Vamos, 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 vamos. Vale, gente, ya estoy acá encontrando una fortaleza. Así que vamos a subir y vamos a intentar encontrar unos blaze. Tenemos cofre por acá. No, no me sirve nada. Vamos con los blaze. Ahora necesitamos muchas varas. Tipo para hacer, bueno, cosas. Por acá hay blaze. Tipo para hacer, bueno, cosas. Vamos, vamos. Vamos, no más. Vamos, carajo, no más. Bueno, a ver, ya recupere las cosas. Vamos a ahora sí intentar agarrar las varas de blaze. Ok, tenemos una. No sé cuántas tengo que agarrar, pero voy a agarrar como 10 por las dudas. Ok, bien, tengo dos. Cinco horas. Seis varas. Dos varas más y me voy. Ocho, excelente. Ok, vámonos. Bueno, ya volví, gente, a mi casa. Miren, en la fortaleza encontré un cofre que tenía dos diamantes. Y bueno, me traje las nueve varas de blaze. Que una me la voy a dejar para hacer la mesa de pociones. Y la otra para los ojos para el portal del Stronghold. Para ir a lento. Lo primero que voy a hacer va a ser la mesa de pociones. Porque se la tengo poniendo como trabajo a un aldeano. Y subirlo al nivel máximo. Así me puedo traer enderpearls a ese aldeano. Vale, ya tenemos la destiladora. Ahora vamos a ponerse a un aldeano. Bueno, venimos acá. Vamos a hacer acá al ladito otro módulo. Acá vamos a poner esta mesa. Y bueno, por acá vamos a dejar pasar a un aldeano. Vale, tenemos el aldeano por acá. Me voy a fijar si tengo esmeraldas. Creo que me las gasté todas. Sí, me las gasté todas. Bueno, vamos a farme esmeraldas. Así lo podemos subir al nivel máximo. Va a costar, pero bueno. A ver, farme 16. A ver si me deja subir a nivel 2, por lo menos. Vale, me dejó. Se ve nivel 2, a ver. Bien, vamos a intentar subir nivel 3. Voy a farmear un poquito más. Vale, intentamos subirlo al nivel 3. A ver si me deja... Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. A ver, a ver, que toca. Vale, voy a tener que farmear más. Así les canjeamos esto de piedra luminosa. Ok, 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 ok. Canjeamos. ¡No! Me falta uno solo, amigo. Bueno, ahora sí, gente. A ver si lo subimos nivel no sé qué. A ver si sube. Ahí está. Eh, vamos a canjear un poco más de esto. Me falta un... Este poquito XP ya lo tenemos a nivel máximo. Y ahí empezamos a canjear la esmera. Y nos vamos a buscar el Stronghold K... No, no sé, no sé. ¡No! Ok, a ver, nivel máximo. ¡No! Bueno, gente, voy a tener que matar a este aldeano. Porque no me dio la enderpearl. Y ahora voy a poner... Bueno, puse otro aldeano por acá. Y ahora vamos a subir... Eh... Vamos a subir el nivel a este de por acá. Y vamos a ver si este sí nos da las enderpearls. Así que vamos a subirlo. Vamos a subirlo. A ver si este nos los da. Ok, nivel 2. Nivel 3. Ok, ok, a ver. Nivel 4. ¡Vamos! Sí, carajo, nomás. Vale. Vamos a agarrar más de esmeralda y vamos a canjearle un... No sé, 16... No sé, 15 enderpearls. Ok, vamos a canjear un poco de enderpearls. Y tenemos 8. Ok, tenemos 9. Y voy a agarrar un poco más. Tipo, voy a intentar agarrar 16. Sí, 16 más o menos. Bueno, a ver si llegamos. Ok, 4 esmeraldas más. Ok, yo con 2 o 3 más ya me conformo. Bueno, compramos por acá... 5. Listo, ya está. Ya tenemos todas las enderpearls. Así que podemos hacer esto. Listo. Ya tenemos 16 ojos de ender. Y ahora lo que faltaría sería buscar la stronghold. Bueno, gente. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar la stronghold. A ver si podemos matar al dragón. Pero antes de ir a buscar la stronghold me gustaría prepararme un poquito más para... Por si me voy a enfrentar al dragón. Así que por acá voy a agregar un módulo más. Y voy a colocar una atril. Y en este atril me gustaría buscar castigo 5. A ver si se lo puedo poner a la espada. Para poder matar al dragón más fácilmente. Con ese encantamiento. Ok, acabo de encontrar durabilidad 3 en un aldeano. Así que yo creo que este aldeano se va a quedar con este encantamiento. Es que sí, mira. Antes del dragón, gente, me gustaría como encantar mis cosas. Así que vamos a hacer eso. Ahora que tenemos durabilidad, le vamos a poder meter durabilidad a básicamente todo. No, gente. Creo que el aldeano no está más acá. Creo que se metió el portal. ¡Ramón! No sé cómo hacer para meterlo de nuevo. A ver si vuelve. Ok, volve, volve. Tengo que cerrar ahí, bolve. Ahí está. Vamos a cerrar acá. Bueno, miren. Estoy juntando acá un poco de maderita para empezar a juntar esmeraldas. Ok, quiero ir bloqueando este de acá, así que lo voy a comprar una biblioteca así. Se bloquea el encantamiento y no lo cambia. Bueno, por acá me voy crafteando otra atril para buscar otro encantamiento después. Gente, me vine acá a la cueva porque necesito agarrar un poquito de hierro. Me quiero craftear un yunque. Así podemos cambiar en el yunque lo que vendría siendo el libro, o sea, el encantamiento con la espada, por ejemplo. Así que, bueno, me falta un poquito de hierro que lo voy a agarrar ahora. Lo agarro y vamos a craftear el yunque. Bueno, agarré 15, lo vamos a cocinar. Y yo de antes ya tenía 26. Así que ya con esto vamos a poder craftearlo. Bueno, a ver si nos deja. Primero tenemos que craftear 3 bloques de hierro. Y efectivamente ya nos deja. Y tenemos el yunque, gente, lo vamos a poner por acá. Y ahora faltaría intercambiar un libro. Acá tenemos uno de durabilidad 3. Vamos a canjear uno, así se lo ponemos, no sé si a la espada, viste. Ahí está, ahí lo tenemos por ahí. Podríamos, sí, puede ser la espada. Porque con la espada es lo que vamos a matar al dragón. Igual me gustaría desencantar esto que tiene y empezar a encantarla a mi gusto. Así que voy a hacer una afiladora. Gente, la afiladora se craftea con... Bueno, este es el crafteo de la afiladora. Bueno, y la afiladora sirve para eso. Vos agarrás la bris, ponés un objeto encantado. Y te lo da... Le saca todos los encantamientos. Y ya ahora le puedo encantar a tu gusto. Por ejemplo, en un yunque le pongo libro de durabilidad 3. Y ahí quedaría. Bueno, y ahora lo que voy a hacer, gente, es básicamente buscar otro encantamiento. Así que vamos a agregar esto por acá. Y por acá vamos a buscar otro encantamiento. Bueno, acá voy a encontrar un encantamiento que está bastante bueno. Y es reparación. Así que vamos a... Le voy a comprar uno. Ok, así lo bloqueamos. Y también se lo voy a poner a la espada. Vamos a tratar de hacer la espada definitiva. Así que vamos a poner reparación ahí la espada. Ya va quedando bastante piola. Bueno, gente, vieron que por acá me quedé sin lugares para añadir más aldeanos. Así que se me ocurrió una idea de hacer como un pasaje secreto acá que lleve a una segunda trading hall. ¿Qué les parece la idea? A ver, yo creo que sí lo voy a hacer. Así que voy a hacer una habitación igual a esta, pero acá al lado. Así podemos meter más aldeanos. Bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora va a ser romper todo esto de acá adentro. Y después empiezo a decorar. Así que bueno, le voy a ir mostrando los avances. Bueno, gente, como ven por acá, ya terminé de sacar todos los bloques. Y ahora estoy empezando a cambiar la piedra del piso por madera. Pero se me acaba de romper el pico. Así que vamos a ir a comprar otro pico de diamante. Que también quiero encantarlo a mi gusto, a este nuevo pico. Así que lo compramos por acá. Y voy a farmear un poco más de esmeraldas. Así le podemos comprar los encantamientos. Ahora voy a comprar un durabilidad 3. Y le voy a comprar un reparación. Así que bueno, lo voy a desencantar al pico. Y le ponemos la durabilidad 3. Y la reparación. Y bueno, ya tenemos un pico decente. Obviamente le falta o Sealed Touch o Fortuna 3. Pero bueno, eso se lo voy a buscar después. Ahora vamos a terminar de hacer el suelo este. Y les muestro. Como ven, gente, ya acabo de terminar el suelo. Y también empecé a hacer un poco acá los módulos. Como ven, estuve buscando materiales. O sea, lo que faltaría sería ir agregando los troncos de madera así en todos estos lados. Bueno, ahí tendríamos esta parte. Otra, ahora vamos a hacer la parte de por acá. O sea, es simple. Lo que tenemos que hacer nada más sería poner dos así. Dos así. Uno acá. Una torcha ahí. Y bueno, la madera. Bueno, van que me que termino de hacer todos los módulos. Así ya empezamos con el techo. Bueno, ahí terminé todos los módulos. Como ven, quedó bien simétrico y todo. Y ahora sí ya podemos empezar a reemplazar el techo. Y ya quedaría. Y bueno, gente, como ven por acá, así quedó el techo. En el próximo capítulo, gente, vamos a estar encantando un poco más las herramientas y la armadura. Y vamos a intentar matar a la dragona.